Y me entusiasma, y es por eso que ya traigo el cuerpo de mi canta Desde este niño me encierra a cantar a que llegara a mi padre con mi maestro Y a él le debo el respaldo por ser tanto especialista y motivarme a la canta Orgulloso soy de ti, por eso también cantas Pues la música ya llega, pero sí que está en la canta Y no hay que llegar muy leo y demostrar a mi sacha Que hay que cantarte para los padres de la canta ¡Arriba! ¡Ropo, ropo, ropo! ¡Se volvió el parámetro de Alcaldía, señores! ¡Los señores no hubieron ahí que bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! El mejor acompañamiento De este grupo de agrupación Som Coromo ¡Arriba, maestro Julio Xeniva! ¡Arriba, maestro Julio Xeniva! ¡Arriba, maestro Julio Xeniva! ¡Arriba, maestro Julio Xeniva! Y a toda la patria mía, porque yo pasé esto así, porque es mi heranía, de todo y todo lo presente. Y el gusto es mi poesía, ya que la música no entra en el sol todos los días y cada vez que la canto. Se me enciende la herida, porque yo soy un poclero que no se da una tía, me siento muy orgulloso. Y el gusto es mi heranía, porque yo soy un poclero que no se da una tía, me presento a mi lado por toda la geografía. Y aquí tengo buena canta de los periódicos días, y también por otro lado, los primeros de ansías, que se pueden hablar de los trabajadores surgían. Y aquí dejo todo claro, que mi canta y mi portilla, canta toda mi música, toda la gente de mí.